la más clara declaración de política pública que puede ser un gobierno de presupuesto ayer por probar el presupuesto general de la nación del año 2022 con incrementos importantes en varias partidas reducciones en otras incremento para la policía se dio hay un incremento en la policía pero para cubrir el salario hay más dinero por el aumento que se dispuso exacto se puso un aumento salarial buenos aumentos de la salarial que fue importante y es valioso se refleja en el presupuesto pero no hay más partidas no partida ya que estamos lo mismo y eso se aprobó ayer entonces es que el año 2022 por mucho informe que tengamos y por mucho que presente se comprometa si esos compromisos no se reflejan en el presupuesto no existen o más bien no se van a convertir en realidades porque la declaración de política pública es el presupuesto hay que usted ver lo que el gobierno va a ser o no va a ser y algo de probar ya no está que hablando de presupuestos aprobó ayer ese pero es alto tiene más más número que está con lectura consecutiva 240 mil y tantos millones así es la consecutiva en la cámara de diputados lo declarado de urgencia en el senado primero la cámara y después lo mismo también yo creo que el gobierno le buscó a pesar de que no se ha divulgado mucho el gobierno el ejecutivo le buscó solución algunos casos que estaban haciendo ruido el lecho de la procuradora general de la república que acudió al congreso y se reunió allá con la comisión bicameral para explicarle que la procuraduría no podía subsistir adecuadamente con el presupuesto que le habían consignado que eran 888 mil 300 millones entonces pidió 10 mil 500 millones y la respuesta que la dio alfredo pacheco pero que obviamente eso se consensuó que el pacheco da la información después de que el poder ejecutivo acuerda conseguirle una partida adicional o una transferencia más bien que la expresión del presupuesto en ejecución del presupuesto de este año para que la procuraduría pueda mitigar sus necesidades recurso un poco y evidentemente que esto pudiera ocurrir también aunque no se le ha consignado el presupuesto que demandó doña miriam germán de los 10 mil 500 millones evidentemente que el gobierno está mostrando y el presidente ya lo planteó de manera clara su disposición de entregar más recursos si fuera necesario dice que no va a escatimar dice el presidente abinader en buscar los recursos de que precisa el ministerio público para que siga con la tarea que está desarrollando lo mismo ocurrió con la junta central electoral le asignaron a la junta central electoral unos 700 millones adicionales en el presupuesto complementario del año en ejecución del presente año ahora del año que termina dentro de días entonces ahí a la junta un poco le alivia la situación y me imagino que esa misma práctica pudiera repetirse con la junta y con la procuraduría en el presupuesto que se aprobó para el año 2022 si mira en los datos generales del presupuesto era un monto total como ustedes mencionaban de un billón 214 mil 606 millones de pesos del mismo de esta parte 284 mil son financiados es financiamiento eso es aproximadamente un déficit de 5% del producto un poco más poco menos por lo que es evidencia que un incremento importante o se evidenciará el próximo incremento importante en el financiamiento para cubrir las necesidades financieras del gobierno recuérdense que el presidente tomó la decisión en su momento lo anunció el país de no embarcarse en una reforma fiscal que desde el punto de vista de de los de las finanzas públicas era una necesidad pero no había las condiciones el presidente se lo entendió las condiciones sociales para eso y de que había que buscar un 2% de producto con nuevos impuestos y no se consiguió bueno pues entonces que financiar y por eso tal vez el déficit de este año en lugar de 32.5 que era lo que venía proyectándose los últimos años va a llegar a 5 buena noticia que en esta semana pasada semana república dominicana ha visto mejorada su calificación de riesgo de las dos principales calificadoras de riesgo de fish y standard and poor's y por lo tanto no solamente podrá colocar en mercados internacionales bonos a tasas similares a las que colocado últimamente pudiera ser incluso mejor aunque el tipo de cambio a nivel internacional está subiendo y va a continuar subiendo como consecuencia de la inflación global de todas formas un 5% aproximadamente de déficit para este año y incrementos los ingresos del estado por 871 mil millones una proyección de carga fiscal no sabe ingresos como porcentaje del producto interno bruto de 14.9 casi 15 por ciento de carga fiscal es una apuesta importante del gobierno un incremento de las recaudaciones a partir de la eficiencia porque no hay nuevas figuras impositivas y en este año creo que la carga fiscal rondará el 14 bajito o el 13 alto por lo que estamos hablando de un 1 por ciento de producto que el gobierno apuesta a alcanzar apostando a repito me disculpan en la repetición del término apostando a una mejora importantísima en las deficiencias recaudatorias en el para caso particular de los las áreas donde el gobierno hizo incrementos en las partidas y las que hizo reducciones se habla de que de 22 ministerios en 12 de los mismos se aplicaron reducciones con relación a las partidas que recibieron en este año 2021 estos son industria y comercio deportes obras públicas y medio ambiente cultura juventud educación superior ciencia y tecnología y ministerio de salud que evidentemente recibió impulsos importantes de las naciones en este año como consecuencia del kobe que el año que viene se espera que no tengan la necesidad no tengamos como para la necesidad la necesidad de disponer tantos recursos para el kobe y aumentos como mencionaba en interior y policía que básicamente lo que refleja es el incremento salarial en los policías y en defensa que también tiene está básicamente sustentado en los los aumentos salariales que se han producido en las fuerzas armadas en sentido general esto es el presupuesto aprobado ya ayer y lo está por tanto el gobierno iniciará el próximo año como debe ser con su presupuesto aprobado a partir de lo que son sus lineamientos generales evidentemente esto un documento dinámico y veniremos viendo cómo se va ejecutando en el transcurso del año el pld no votó por el proyecto de presupuesto o escuchar el senador el lucero de los senadores del pld es decir que mejor que le mostrarán las manos pero que él no votaba por ese proyecto hubo una un mínimo team de los senadores del sur sobre todas las riquillos que entendían que no no había asignaciones importantes para las provincias fronterizas a ellos se unió el senador de la piña la mayoría de ese grupo son del pld pero se quejaron por la asignación a su provincia pero también hizo bauta bauta dijo que no votaba por eso el presupuesto no tomó en cuenta y no votó o sea también ese de un rejuego que de cada quien con los intereses provinciales más allá si la situación es partidaria siempre ocurre si siempre ocurre eso no tiene incluso trasciende los colores partidarios pero en el senado no solamente no solamente se ha estado tratando en las últimas horas esto es toda la reacción por el presupuesto sino que los senadores de las fuerzas del pueblo han estado respondiendo al asunto este del peaje son para la solución que el presidente abinader le ha buscado al peaje sombra que yo creo que en el país gana por donde quiera que usted lo viene el país gana con la solución que el presidente de la república le ha buscado pero la gente se ha puesto a escarbar y ahora tratamos de establecer bueno quién fue el responsable de haber concedido como llama el presidente de la república el infabe peaje sombra entonces los senadores del partido fuerza del pueblo de manera muy apasionada mostraron incluso el acta de la que se aprobó el proyecto para el peaje sombra y han tratado de o han mencionado la cantidad importante de senadores entonces que son dirigentes importantísimos hoy del partido oficial del partido revolucionario moderno han querido involucrar la gestión del presidente hipólito mejía y lo hacen en respuesta a quienes han entendido entienden que el adendum para el peaje sombra tal y como opera hoy se concibió en la administración del gobierno del doctor leonel fernández del pnl 2007 entonces ahí hay un tema con eso que evidentemente en lugar de celebrar la salida yo peyora de los que pensaba que ahí no había salida yo era de los que creía el gobierno había puesto a evaluar este asunto a emanuel es que a guerrero y todo el mundo conoce mando le queda guerrero abogado le gustan los pleitos vamos para arriba yo dije bueno lo que va a ocurrir es que un buen día mando les queda va a recomendarle al poder ejecutivo la rescisión del acuerdo y entonces nos van a llevar a un arbitraje y nos van a condenar y vamos a perder como quiera fue lo que yo pensé siempre que aquí venía el director de alianza público-privada simón freud que hablaba de este tema y decía que se está estudiando una solución conveniente para el país yo de verdad que debo decir que yo no no la veía sin embargo se produjo y la gente lejos de celebrar el acontecimiento porque es un acontecimiento la verdad que si nos hemos dedicado a esto yo de verdad que he visto los documentos que se han publicado y un poco un poco trata de deslucido de quitarle brillo a la solución que le hemos dado a un tema complicado y con el que íbamos a tener que cargar durante más de 15 años más de 15 años más todavía pagando un dinero que el país no podía pagar y no debería pagar y me da risa el debate de verdad que si me causa sorna porque yo lo decía ayer aquí con freddy siempre tiene su aspecto especial con el doctor fernández yo decía que leónel fue se aprobó eso pero no pasa nada no pecaminoso en el año 2000 en el año 98 eso se licita lograr una compañía el acuerdo lo firma hipólito se firmó un acuerdo eso que están proyectando la gente de la fuerza del pueblo eso no importa quién lleva ese acuerdo de ejecución eventualmente el doctor leónel fernández pero tuvo correcto que lo hiciera no fue malo que lo hiciera yo no estoy de acuerdo con que el peaje sea infame de sombra tal vez se convirtió en infame las decisiones de gobierno son dinámicas el presentador va a tomar decisiones en estos 48 años el tiempo que esté ahí que eventualmente no estarán bien mirando nuestra perspectiva pero los gobiernos se analizan en los momentos que hace el doctor leónel fernández entre el año 2006 2008 buscar inversión en un momento que la economía dominicana está buscando salir que tiene la mano una concesión que está dada que sucede la economía global en ese momento una crisis financiera global qué pasa con los tipos de interés se disparan qué pasa con la calificación de riesgo de república dominicana se reduce que hicieron los técnicos que evaluaron esa carretera aumentaron las expectativas de proyección de paso de vehículo de forma geométrica a un número que todavía el día de hoy no llegan veinticinco mil vehículos por por día una vaina así no lo que era eso fue lo que se hizo luego tomó la decisión de concluir el trayecto porque se dijo al principio no hemos arrancado pasan un par de años el pez sombra comienza a costar pero ahí todavía se entiende se dice bueno hay que llevar a la terrena que se lleva la terrena otra vez con un peaje carísimo con proyecciones de vehículos que no eran lo que eran lo que resultaron ser muy por debajo de lo que todavía hoy día son y ese tipo de cosas fueron acumulados en toma de decisiones que en su momento hubo que tomarlas para que tuvieran esas obras ahí porque están ahí por algo pero que eventualmente no han sido beneficiosas desde el punto de vista financiero para el país y el presidente de la vida se viene corregirlo y no pasa nada no es que anda diciendo que no que se popular o que fue menguano no el estado dominicano en un momento determinado toma decisiones y se tomaron decisiones en un momento que debía que tomara con las condiciones de ese momento no lo de mañana son las de ese momento y ese momento era el que existía y yo cuando veo todo esto que dio ni peleando con fulana que era tú que estaba aquí eso ignorancia asuma la decisión de gobierno y el producto de fernández tomó decisiones que fueron algunas muy buenas y otras muy malas esa yo no lo creo que fue mala porque lo reitero los gobiernos se juzgan a partir del momento en que toman las decisiones no es retrospectiva porque muy fácil tú tomas decisiones o la base lo que tuviste y no sólo está pasando en ese momento determinado